muchas felicidades a la infanta sofía hoy viernes 29 de abril cumple nada más y nada menos que 15 añitos lo hace sin la compañía de su hermana la princesa leonor porque hay que recordar que la heredera al trono está estudiando en el internado en gales ese bachillerato internacional preparándose para su futuro papel o bueno su papel ya de princesa de españa y princesa de asturias sin embargo sofía ha sido siempre y se ha diferenciado muchísimo de su hermana no hay más que ver esta foto donde se hizo súper viral por ese moñito que se hizo simpática sonriente casi muy muy pero que muy diferente a su hermana quizás porque no tiene ese peso de ser la heredera tiene esa rama diferente de la realeza aunque aún así está muy ligada a la corona española por lo que pueda pasar con su hermana así que nada hoy cumple 15 añitos lo hace alejada de su hermana siendo ahora la protagonista ella de algunos actos que puede que en el futuro tenga que desenvolver ya y acudir a ellos